La diputada local del Partido Acción Nacional, María Guadalupe Medina Padilla, declara que los zacatecanos están convencidos de los gastos excesivos realizados por el gobierno estatal en los festejos del centenario de la toma de Zacatecas. ...por la insensibilidad, el abuso de poder, la indolencia, el nepotismo y la corrupción. Palabras del señor gobernador hace cuatro años. Con respecto a los festejos del centenario de la toma de Zacatecas, el grueso de la sociedad lo dice y está convencida que fue un derroche innecesario y excesivo para un estado con tan poca expectativa de crecimiento. La fiesta de la quinceañera salió demasiado cara para la familia. 400 millones de pesos fue la cantidad que se gastó del gobierno en la organización en las festividades del centenario, conciertos del mismo cantante que vino a la FENASA en 2013, a los festejos del centenario, en la FENASA 2014, y según información vertida por los propios funcionarios del gobierno, cobra 2 millones 300 mil pesos. Asimismo, la diputada resaltó que el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, afirmó hace cuatro años que se llevaría una administración responsable, pero que los increíbles gastos en los festejos del centenario refleja lo contrario. Para México Explorer, Cristian Acuña. ¡Gracias!